secotec microondas con horno convection 700 vatios de potencia el microondas funciona más o menos correctamente como horno no lo he utilizado aún el embalaje en esta ocasión no fue lo mejor del mundo me llegó por correo en la caja del microondas y venía con un golpe que había doblado la chapa de la parte trasera lo he probado y funcionaba con lo que no lo he devuelto espero no arrepentirme vino rápido pero no bien protegido en cuanto al funcionamiento en lo que se refiere al microondas es correcto calienta muy muy bien secotec microondas proclean 5020 mirror 700 vatios tras tres meses de uso creo que puedo valorar el electrodoméstico estéticamente es muy bonito es inox y la puerta con efecto espejo aún así tiene muy buena limpieza tanto en el exterior como el interior una de las cosas que más me gusta es su reducido tamaño nos ha hecho ganar espacio en la bancada de la cocina a pesar de que su capacidad es estándar la puerta no es demasiado grande para calentar comida en mis platos grandes he de inclinarnos levemente para que puedan entrar quizá el único pero es que es cierto que es algo ruidoso pero supongo que para tener un dos en un tiene que ser así secotec microondas con grill proclean 9 110 el aspecto y potencia del microondas son excelentes fácil y cómodo de limpiar ojo importante lea las instrucciones antes de desembalar en el costado interior derecho hay una placa de mica que parece un protector en las instrucciones indica que no debe ser retirado retiren el plástico protector del panel de mandos para que se vean un poco mejor los dibujos fallos a corregir en siguientes modelos los símbolos de los controles se ven poco y son pequeños es muy estético pero dificulta el manejo inicial secotec proclean 3010 microondas nos va muy bien muy muy fácil de limpiar un inconveniente fue el cable ya que es un poco corto pero pusimos un alargo respecto a las vibraciones que se comentan en otros comentarios en nuestro caso no tiene ningún problema hace el mismo ruido que cualquier microondas y no vibra el único problema es que el temporizador va con rueda por lo que es casi imposible poner el tiempo exacto si es inferior a un minuto aún así calienta muy bien y estamos contentas gracias por ver el video ¡Gracias!